La Universidad de Cartagena se inicia en San Juan en el año 2008, más exactamente en el mes de julio, por iniciativa de dos grandes profesionales. Ellos fueron Fernando Pérez Vázquez, el actual coordinador. Igualmente, Fernando tiene un amigo en ese entonces llamado Gabriel Torres, que es el coordinador del programa Licenciatura de los programas a distancia de la Universidad de Cartagena. Y en un paso por aquí por San Juan, le plantea la iniciativa de organizar una sede de la Universidad de Cartagena. Fernando, con Gabriel Torres, le plantea en ese entonces la idea del alcalde municipal Roberto Guardel Osorio y apoya esta iniciativa. De esta manera empieza a organizar, a desarrollarse la Universidad de Cartagena aquí en San Juan, a funcionar con el primer programa, que es el programa de administración de los servicios de salud. Empieza a funcionar en una sede prestada de la normal superior Montes de María, aquí en el centro donde actualmente funciona la básica primaria del colegio Rodolfo Barrios Cabrera. Posteriormente, en el año 2009, se abre el programa de administración financiera, el programa de ingeniería de sistemas, y funcionaba en ese entonces licenciatura en informático. Tenía aproximadamente unos 100 estudiantes, todo era prestado, no teníamos silla, no teníamos local, no existía video bin. Posteriormente, el alcalde municipal de la época, Roberto Guardel Osorio, nos nombra una secretaria, la actual secretaria, Viviana Mejía, quien empieza a trabajar desde ese entonces hasta nuestros días. Profesores que empiezan a trabajar con la Universidad de Cartagena, la señora Dilia Mejía, el profesor Edgardo Romero, el profesor Hernando Castro, igualmente el profesor Omer Rodelo, recuerdo que en la época trabajaba el profesor Jorge Ordoñe, en el programa de salud recuerdo al doctor Víctor Ardila, al doctor Checha Betancur, igualmente empecé a trabajar con el programa de informática, la señora Aracelis Rodríguez Palmera. Posteriormente, cuando ya está para terminar la alcaldía de Roberto Guardel Osorio, y gana la alcaldía el doctor José Gustavo Castillo, le planteamos la necesidad, igualmente lo incluyó en su plan de gobierno, y apenas él gana la alcaldía, lo incluye en su plan de desarrollo de construir la sede de la Universidad de Cartagena, aquí en San Juan. Contamos en ese entonces con estudiantes con muchas iniciativas, se lideraron campañas de blog, radiotón, bingos, para recoger el fondo, y también recuerdo que se gestionó con el alcalde municipal, inicialmente Roberto Guardela nos dona una bodega que estaba en poder del municipio donde funcionaba antiguamente la tabacalera. Con José Gustavo Castillo logramos que done dos bodegas más de esa tabacalera para construir la sede de la Universidad de Cartagena. Era entonces rector de la universidad Germán Sierra Naya, quien apoya esta iniciativa y se empieza a construir la sede de la Universidad de Cartagena, aquí en San Juan, liderado por el alcalde municipal, con todo su apoyo, José Gustavo Castillo. De esta manera logramos nosotros, con la ayuda de la comunidad, de la alcaldía, de estudiantes, es construir la sede de la universidad y empieza a crecer, empieza a crecer la Universidad de Cartagena, empiezan a llegar estudiantes del Guamo, de San Jacinto, del Carmen, de Cincelejo, de Barranquilla, Calamar, Suán, Arajona, Palenque, Mates. Ya no podemos hablar que la universidad es solo de San Juan, sino es una universidad regional, regional que cuenta, empezamos con unos 35 estudiantes en el programa de administración en salud, después pasamos a unos 100 estudiantes y actualmente la sede de la Universidad de Cartagena, aquí en San Juan, cuenta con más de 1.000 estudiantes, más de 20 profesores, el coordinador sigue siendo Fernando Pérez Vázquez, la secretaria Viviana Mejía, ya contamos con una cafetería, no teníamos cafetería, no contábamos con bibliotecarios, no contábamos con un personal de sistema, no contábamos en ese entonces con trabajadores de servicios generales y ya contamos. La Universidad de Cartagena cada día se fortalece más aquí en San Juan y cada día está creciendo más. Actualmente se está construyendo la...